¿Cómo? No, no manches Yo he visto a Mr. Luis jugar esto ¿Quieres que me ponga rudo? Pero ahí debo de brincar Parcero Parcero, se me está layando Parcero, no puede ser No mames, otra vez Parcero Ahora sí, está Yo creo que la Que para llegar a la quinta es la mentira Corre A eso se le llama estrategia Sí, sí Soy bien pro Soy bien pinche, pero Ya sé cómo, ya sé cómo Ah, no ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fue un calicero! ¡Quede como un tonto anoche! ¡Sí!